Los errores se cometen una, dos o tres veces, pero no cuatro, ni cinco, ni seis Y vamos a llenar el tanque exactamente con lo que va a llegar a nuestro destino Porque yo estaba pensando, ¿será la última vez que echemos gasolina? Pero no quiero decir que sí, porque nosotros somos como que queremos hacer el arpigui de momento Que es una idea que tenemos ahí, estamos investigando acerca del tema Pero podemos decir que por un buen tiempo va a ser la última vez que vamos a echar gasolina Y no, por aquí se sale, aquí a la derecha, ellos hicieron, aquí ya Este es el trueque, los que no sepan, el trueque así se le dice en Puerto Rico Cuando tienes como que una forma única de hacer algo El truco Un truco Un truco Entonces Pero hay que otra cosa ¿Truque? Una transacción Oh, ok, ok Bueno, pues, volví a lo que dije Estamos aquí en Sam's Ok Hola, Oliver No, ok Hola, Vincent Hola Saluda ahí, saluda, dile bienvenidos al blog de hoy Sí Bienvenidos al blog de hoy ¿Y cuántos likes quieres hoy, Vincent? Como 50 ¿Qué? 50 50 likes Ay, qué lindo ¿Estás seguro? No, 100 Ok, eso me gusta más 100, 100 Ahí está Eso Oh, qué linda la mujer que está echando gasolina por última vez No, no digas, ya aclaramos la cuestión, mi amor No digas última vez porque no sabemos Tú sabes, nunca digas nunca Nunca digas nunca Pues entonces, aquí solo hay una manguera Ajá Vamos a ver a cuánto llega Vamos a ver a cuánto llega Ajá 5 dólares 6 7 Yo voy a echar 10 No quiero parar en el camino Ok Ok Ya Para Para No quieres parar Le echaste 11 11 con 21 No Ese dólar te lo voy a cobrar ¿Cuántas tienen aún macetas Jiménez de esposo? Las que no sepan ahí tienen la idea Ok, vámonos Oh, oh Ok 131 131 Sí, eso va a seguir subiendo porque Ok Pero está bien Sí Pues nos fuimos Vincent Nos vamos a buscar el carro nuevo Oliver Nos vamos a buscar el carro nuevo Nos vamos a buscar el carro nuevo Yeeey Y quién lo va a guiar Y quién lo va a guiar Esa, esa ¿Quién lo va a guiar Vincent? Mami, mami Ah, gracias Yo, mamá No, papi O sea, tú usa la coma bien, por favor No, papi O no, no, papi ¿Quién va a guiar? Ah Pues tú ¿Quién es tú? Tú Mami Pues yo quiero Como esto es como que de momento Esta información para ustedes Y a nosotros nos gusta compartir Bastante De lo que hacemos en nuestra vida Pues nosotros hicimos esta orden de este Tesla Hace unos cuatro meses Lo ordenamos por internet Así como hicimos la orden de este carro De hecho es la única forma que yo creo que se puede comprar Sí, es la única forma A menos que lo compre usado en otro día Ajá Pues entonces como decidimos comprar lo nuevo para poder tener el beneficio de los taxes Ellos están hasta $6,500 dólares Yo creo que es de $7,500 $7,500 de refund de taxes O sea que si tú tienes que pagar eso a los taxes Te lo perdonan por haber comprado ese auto en este año Y eso fue lo que a nosotros Nos llamó la atención Encima de la gasolina Que está tan cara Sí bajó un poco Pero la verdad es que sigue estando bien costosa Y nosotros Nos interesa viajar Y nos hemos prohibido mucho De viajar Aunque esta guagua no es mala en gasolina Pero Nos hemos prohibido Sí Y hubieron momentos que echábamos $80 dólares de gasolina Y eso daba Una semana Sí, que a veces teníamos que ir a Orlando Y eso era $40 dólares en el viaje a Orlando nada más Para una cita médica Nada Y entonces verdaderamente nos estaba haciendo daño A otros los mató Pero nos estaba haciendo mucho daño Ese gasto continuo Entonces Nada Nos interesó Hicimos la orden para ordenar el Tesla Son $250 dólares Dijimos Vamos a ordenarlo Vamos a ver cómo se da el negocio Si nos gusta Si nos conviene Y nos conviene en gran manera Así que hemos tomado la decisión De hacer el cambio oficialmente Del carro que tenemos Es una Hyundai Palisade La llevamos 3 años con ella Y entonces vamos a buscar el Tesla hoy Oh Y este carro A nosotros nos encanta Esta guagua Que nosotros estamos A mí me fascinó Para mí Ha sido mi carro favorito De todos los que hemos tenido Y hemos tenido bien doble Y cosas así Pero este Me encantó Me fascinó Así que vamos ahora de vuelta Para un sedán Para un sedán Para un carrito El modelo que vamos a comprar Es el modelo 3 Es el carro Es el más económico Le hicimos un upgrade Nada más Y fueron los aros Que son 19 En vez de 18 Porque yo mal quería Pensaba Que el básico No tenía aros Después que hicimos la orden Porque era tapabocina Pero entonces después Si tú se los sacas ya Son aros Debajo del tapabocina Y eran muy bonitos Pero Pero Ahora vamos a tener Los sports Ah Sí, está bonito Yo estoy contenta Olvídate Pero no eran Era Eso era el único gustito Que nos dimos Pero fue por falta De conocimiento Si no No nos hubiera importado Oye Aisha La compra del carro Fue fácil Difícil Fue bien fácil Fue en la aplicación De entre ellos Jamás había comprado Un carro tan fácil Fue como comprar algo En Amazon Algo en internet Fue súper fácil Pero nada Vamos a ir para allá Ya saben el preámbulo de esto Me interesaba que lo supieran Porque yo creo que Como familia Debemos de analizar Las decisiones que tomamos Y esto para nosotros Es una compra inteligente Sí Por eso lo estamos haciendo Y lo analizamos Por cuatro meses Y dijimos Vale la pena Vamos a hacerlo Y vamos para allá Estamos bien contentos Estoy un poco triste también Yo porque yo no quiero Dejar esta guagua Pero No hace sentido Tener dos vehículos No No lo hace para nosotros Decimos guagua Pero es el camión El SUV La camioneta Sí Mira que bonita Es bien cómoda Tiene sonroof Es del 2020 2020 La compramos en Finales del 2019 Pero ya la es del 2020 Justo cuando salió Exacto Y solamente tiene 23 mil millas Exacto Para que tú veas Como nos hemos prohibido Usarla Por el gasto de gasolina Porque después dijimos Ok Y todavía nosotros No somos ricos Tenemos fe de un día Hacerlo Pero aún No lo somos Y tenemos que ser Considerados Conscientes De nuestros gastos Como todas las familias Creo que eso Nunca va a cambiar Exacto Ok Pues entonces Vamos para allá Vamos a buscar Nuestro nuevo Tesla Estamos entrando al lugar Y esto se siente Como una cita ciega Como si hubieras Esperado tanto tiempo Por encontrarte Con algo en tu vida Esto es impresionante ¿Dónde estás? Oh wow Yo Mar y yo No hemos visto Este carro adentro O sea En persona Ni otro carro Igual del mismo modelo En nuestra vida Es uno de esos carros Yomal Es uno de esos Sí Pero No sabemos Cuáles Debe estar ya listo Y preparado Oh wow Esto está lleno Espérate Hay un montón Espérate Todos son Tesla Wow Que emoción El de nosotros Es blanco Customer Delivery Parking Oh Está por aquí Oh wow Wow Mira los aros Tiene que ser uno de esos tres El primero no es Es el segundo Tiene que ser ese Tiene que ser este Ajá Pero Oh wow Estacionamiento Se ve un poco pequeño Sí es pequeño Ajá Ay estoy nerviosa Yo Llamar Llamar a la persona Para que abra el carro Y brincar adentro del carro Mira Yo creo que hay un estacionamiento Pero No Eso es de parado Tesla Oh Espérate Este es un edificio de Tesla Seguro Yo pensaba que era un dealer De otra cosa Que Tesla había como que No Ok Tranquila Le prendieron las luces Era el que pensábamos Que era cuando llegamos Este que está aquí Que emoción Yo Marcel Tuvo que quedar adentro Un momento Yo vine primero A verlo Y después Él viene ahora Y traemos a los nenes Este A verlo Que lindo Es la primera vez Que yo me voy a montar Que brutal La primera vez En mi vida Que yo me monto Un Tesla Y es mío Y de mi O sea De nosotras Se siente Bien Cómodo Huele bien rico Guau Mira el retrovisul Qué chiquitito Y aquí La madera Qué brutal Es bien Cómodo Bien Cómodo Guau Nosotros tuvimos Una vez Un BM328 Y era convertible Y se siente igual De fino Huele súper brutal Me encanta El hecho De que hayamos Cogido los aros Más grandes En equivocación Se ve súper bonito Y tiene la carga Completa Qué bueno Eso era algo Que me preocupaba Parece real Ok Ahora le toca yo Mal Está el carro Que era de nosotros Hasta pronto Bueno Era bello Yo me bajé Y no pude decirle A Dios Bien No sabía que iba a ser La última vez Que me sentaría En él Se me olvidó Estaba bonita Estaba bonita Fue una experiencia Mi amor Sí Uno no se puede atar A nada material No Ok Es broma Es broma Ok Hay que sacar Los stickers Afuera hay un sticker Adentro está El sticker Del car wash El baúl Guau Al frente también Tiene otro Igual que así Un espacio grande Qué bien Aquí está Yomar aceptando El delivery Delivery del carro En la aplicación Perfect Bienvenidos a la familia Gracias 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 Continúa 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 Yomar So now Um So yeah So now Your car is on This is to stop the car The brake Yeah And I thought it didn't have a brake It does have a brake Just in case of emergencies If someone in front of you Slams on their brakes Then you have to slam on your brakes It's for emergencies So I press the brakes So I press the brake So I press the brake Your car is on Now press down And now you're in drive How I park it? You press the little The little P The little bind on it Right there Yep Park And to go backwards Reverse Up 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 Now you're in reverse Yeah And this is the signal here And the one on the left is for your turn signals And now I'm going to park And put it in park Look how easy Yeah We can get home Okay Okay So out No privacy No privacy Wow This is the most easy in the world This is like going to the supermarket Take a fruit Pay it And eat it It's more you don't have to pay it You eat it before you pay it This blind date today It was bad on the road You can't do that What? You can do that With strawberries No You have to pay it And then you can eat it And this one Mommy I want blueberries You want blueberries? Yeah You want blueberries? And ice cream blueberries Oh, I don't know what that is Ice cream blueberries Ice cream blueberries I want ice cream I want ice cream Well, Vincent, are you ready to set the card? Yes Oliver's turn Okay Okay, now it's Happy's turn and Mommy's turn We're not going to do one by one We're going to finish here We're going to finish here Look at how it opens Oh, I paid it There I opened it Oh, hello Hello What's up, no What a beautiful Okay Oliver, let's get you in the car Wow There's the colors Yes You like it What's up, Vincent? How's it? Oliver, let's get you in the car Wow There's Vincent Wow How's it? Another one Another one Ah, we don't need space for anyone No, no, no Okay Okay No, no No No, it's only that we don't need five Ah, I understand But we are more comfortable There's the switch Look how you see Ah, look at the switch here Ah, look at the switch here Look at the switch here Ah I have a idea Vincent This is low Look, Vincent Now it's only four ¿Puedes poner tu brazo? ¿Te gusta? Ok Ahí va Si es bajito pero bonito Mírate, quedó cómodo Está muy viejo, que bueno ¿Y Vincent está cómodo atrás? Si mire tiene espacio Ese es el problema de los grandes que si hay uno grande al frente el de atrás tiene que estar Pero Vincent está cómodo Vamos a ver, vamos a ver Prepárense para ver la cámara al revés Oh, Vincent, brutal Ok, bueno Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, yo vi en los videos de Youtube que le daban un tour bien increíble cuando le entregaban el carro, lamento decirte que a nosotros el tour fue muy mínimo Digital Yo dije, espérate, no te vayas, yo no sé cómo guiar este carro Uy, está cargando Mira Sí Oh, sí Sin cables No, no, espérate Mi amor, aquí viene el colmo del Tesla Dime Si lo pones a cargar, va a jalar batería de lo que vamos a usar para llegar a la casa Ah, pues tengo un 25% Así que hay que sacar el teléfono de ahí Mira la maderita Uy, qué fina Y alcántara Mira, esta es alcántara Es un tipo de piel, de piel, alcántara Sí, es fino Nice Oh, mira, mira ¡Mira el sol, mira el sol! ¿Dónde? Allá arriba Oh, lo veo allá Y mira el Tesla ahí grandote Oh, sí, sí ¡Eso leo un Tesla! Ay, nos gusta mucho Yo lo puedo echarnos para el frente Yomar acaba de bajar una silla Sí, sí, sí Estaba arriba Acá arriba Y la pude bajar Eso es como que... ¿Vincento todavía estás a salvo? ¿Salvo? Ah, sí, está bien Estas bien, tus piernas están cómodas Sí ¿Te gusta el carro, Vincent? ¿Qué opinas? Dime algo Sí ¿Sí? Yo no quería que podría hacer esto bueno Ah, mira para allá Esa es la lección de la vida Hay cosas que pensamos que no son para bien Pero sí son para bien ¡Uh! ¡Eh! Ok, aquí está el carro Tenemos 227 millas para llegar a nuestra casa Son... Son como 80 80 Yomar me habló algo de que se llama ansiedad del Tesla ¿Verdad? De esto de los carros eléctricos Sí, del range De la distancia Exacto Que te dure la energía La electricidad, la energía El combustible eléctrico Ok, sí Entonces como nosotros rentamos No compramos el cargador Sino que vamos a ir a donde vivimos Hay fast chargers súper cerca Y toman 15 minutos Lo cual nosotros no tenemos ningún problema Sí, por todas partes aquí en la Florida hay Sí, de hecho aquí hay uno Ajá Aquí mismo, nada Y es así como lo vamos a hacer por ahora Porque hay que instalar algo en la casa Y todavía no nos hemos mudado al sitio nuevo Y pues todo es nuevo para nosotros Ajá Pero nos hacemos que nos vamos y... Sí, está muy interesante todo Ok Me encanta ¡Yay! ¿Qué más? Ah, y es como para conectarte Las cámaras Sí, las diferentes cosas que tiene ¿Qué más? Mira, mensajes de texto, todo Spotify Wow Todo está ahí, todo está ahí Tiene hasta Netflix Ah, ¿sí? Sí, y tiene juegos Y tiene juegos Tiene juegos Tiene juegos Vincent Para jugar Salud Salud Sí Ah, mira aquí el aire Como está saliendo Ah, sí, sí, yo vi esto Esto se puede modificar Y entonces tú decides Cómo quieres que el aire vaya Lo sube Es brutal Ese es el aire acondicionado ¡Qué cosa de esta! Lo sube, lo baja A ver, cuando mi esposo lo pone ¡Ah! Me dio, me dio Para allá Ah, mira, mira, para allá ¡Ay, para acá! ¡Guau! 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 ¡Qué rico! ¡Qué brutal! Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo siento Yo lo siento ¿Sientes el aire? Sí Ok, y aquí... Yo vi que yo hice que había un aire Es verdad Ah, sí, mira Ahí lo puedes mover ¿Cómo es? Para ti Para que te dé a ti esa... Esas ventanitas Ah, mira, aquí se puede controlar el de atrás ¡Oh! ¡Guau! Sí, lo de atrás Los asientos que calienten o enfríen Me encanta Se ve bien bonito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy sintiendo airecito por el fundillito No te creo ¿De verdad? Algo pasó ¡Guau! Ok Me gusta No Yo maldice que... Perdónenme La voz Y yo maldice que tiene... Comandos Si tú le puedes hablar del carro Ok Y que tú le aprietas aquí Ajá Y tú le dices lo que tú quieras Aquí, ok Este... Abrir la cosa es esta Oh, el glove box Ah, ah, ok, ok Open the glove box ¡Oh! ¡Uh! Abrió Ok, ok Vamos a ver I'm hungry Take me to a restaurant ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Navigando a... I'm... ¡Oh! Lo estaba buscando Lo pudiera hacer, Vincent Es que no está programado Y no pagamos el paquete de Autopilot Tiene Autopilot Pero no el que tú... Que tú... Cierras los ojos Y te puedes dormir O sea... Y aún los que lo compran Dicen que no... Bueno, eso es buenísimo Ok Va a ser que ha tenido accidentes Pero sí, es buenísimo Ah, ok Pero el Autopilot Como tal que viene de fábrica Es Guillaume Sí, vale carísimo Ah, no, es lo que tiene Ok Entonces, ¿qué dice ahí? Que para llegar a la casa Vamos a llegar con 38% de la batería Oh, oh Ok Pues qué tal si nos vamos ahora ¿Qué tal si no? Oh Aquí está la conductora de Tesla Está lista para arrancar De Tesla Prepárense Pónganse en todos sus... Seatbelts Sus cinturones Acárense de las manos Que va a despegar el viaje de Tesla Y los retrovisores Ah, yo... Yo veo Ah, sí, está bien Está bien Después me enfoco Los pongo perfectos Nos fuimos Pasajeros del viaje Número modelo 3 de Tesla Ahí están Oh, estoy en Drive Sí Calibration incluso ¿Y por qué sigue dando para atrás? Oh, oh Fast and Seatbel Oh Parking Oh Tengo miedo Tengo miedo Digo para atrás Yo no me atrevo a mover este carro Es así, para abajo Pero si le di Mira Graba Pues está en Progreso Calibration ¿Y por qué da para atrás? Pero déjalo que está en Calibration ¿Qué? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Sí Porque es que le doy al freno y sigue dando para atrás y atrás hay un tubo ¿Y qué vamos a hacer? Voy a buscar a alguien Dale Porque no le quiero dar al carro, ¿me entiendes? Aunque me vea como una tonta Bueno Ok Ok Vamos a ir Por ahí viene Isa Parece que alguien viene a ayudarnos Tiene la ropa de Tesla Parece que viene por ahí ¿Qué será lo que le está pasando al carro? No No sabemos Dice que está calibrando y que está pasando algo Mirenla ahí Si te holde tu shifter Si te holde tu shifter Holde it all the way down Yeah, I did that That puts you on drive And you'll see that it changes And that calibration in progress Yeah That's usually going to take about 50 miles But if I let go It's going to move backwards Oh You're like at a slight incline a little bit Ok Right now you're on drive So right now you're on drive Just press the gas Well, not the gas But be careful Ok Let me I've done Yeah You're good Ok Thank you Thank you Thank you man Oh my goodness Mami, dale pa'lante na' ma' y ya No, pero es que sentí que se iba pa' atrás Sí, sí, pero pues ¿Tú sentiste que se iba pa' atrás? Poco sí, seguro Pues hello Ok, está Ah, entonces aquí está drive Está en drive right now Ahora mismo Mira cuán básicos nosotros estábamos Que yo ni sabía que ayer a donde se veía Ok Bueno, vamos para Payway a disfrutar Sí Y que Vincent le encanta Payway Ahora sí estamos listos Nos fuimos Ok Ay, está la tan reversión del frente No No Ay, mira Me está dañando mi salida a triunfar Todo el mundo, todo el planeta está conspirando contra mí Pero Nadie está conspirando contra ti No fuimos mi amor Cuidado porque este carro es... Mira se paró al frente No Y tengo un cono aquí, no puedo salir Y tiene la reversa activada Ay, no puedo ya Se me va a acabar la batería Ok, ya toqué No Esa es la ansiedad La ansiedad No fuimos Mi amor, tiene que tener cuidado Este carro es... Es rápido Es un carro veloz ¿Llega a 60 millas en 3 segundos es? Algo así O en 5 Una cosa bien exagera Wow Uh... ¿Sacaste todo el carro? No se quedó nada Nada, se quedó creo yo Se quedó el ticket del car wash que no... No, eso no... Wow Wow Se sienten bien los muertos Sí, sí Hasta los muertos se sienten bien Si, dejo de acelerar Oh, saco... Dejo de acelerar el frena Oh Ok, déjame verme... No verme tan nueva en esto Oh... Si deja de acelerar el frena El frena Wow Sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh my God 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 Ay Ay Piensen así es cuando uno empieza... Cuando uno guía por primera vez Uno se pone nervioso Y más este tipo de carro que es diferente Y es bien bajito Oh, oh Ay, yo siento que voy a rayar No... Debe estar diseñado para eso Boom Ah... Que bien La Nicey La Nicey nena Oh, oh, oh Que doble, que doble a la derecha Oye, habla sweet Tiene una voz... Me gusta Sutil Oh, como se siente mi abuela Como en la autopista se siente bien exagerado Me encanta Estamos aquí Pasando por Orlando Eso Miren los edificios grandes ahí Estamos en la... Que bonito Como en la autopista se dice Si, en la I-4 En la I-4 Bueno, así se llama esta calle En el highway En el highway En el highway Uy, mira que lindo se ve el downtown al frente Mira el downtown este llamado Que belleza Si, todavía no se ve No se ve tan bien Todavía no se ve Voy más rápido Voy más rápido Voy más rápido Suave, suave, suave Uy 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 Oh, oh Acelera rapidito Uy 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 Mi amor, mi amor Sobre todo Wow, va 74 Ok, wow Eso fue muy rápido Eso fue... Eso fue muy rápido Eso fue muy rápido Eso fue muy rápido Uy, llegó muy rápido esa velocidad Si, llegó muy rápido Mira que lindo se ve el downtown Ahora estamos aquí Ahhhh Se ve bien bonito Para todos ustedes Downtown Orlando Orlando Esto es una experiencia increíble Downtown Y no se como parar la señal ya No sabes como parar la señal No, no Es como diferente, verdad Es como, la quiero parar Ya me crucé y no se como bajarla Oh Pero nada Estamos guiando Logramos poner el mapa Vamos bien Ahí viene condicionado ¿Lograste darle para el frente del carro? Si, gracias a Dios Que bueno O sea, yo le dije a él Mira, yo me quiero ir Yo me quiero ir, ok Que esté claro esto Yo no quiero molestar aquí a nadie Pero lo que está pasando Es que no me puedo ir Porque le doy para el frente Y se va para atrás Jajaja Y él ¿Tú estás segura que está en drive? Si Y yo, si Nada, estamos llegando a P wey Ajá Está guillado, está guillado Lo único Que es bien diferente de este carro Es que Si yo saco el pie del acelerador Que no lo voy a hacer ahora Está en el highway El para El para El para No de golpe Pero para fuerte No es como que tú te crees que va a seguir No Ah mira, entonces se ven los carros aquí Cuando nos pasan por el lado Ah, si miren los carritos Ok Los que nos pasan por el lado Mira ahí va alguien Oh Eso está brutal Ok Me gusta Wow, mira downtown Ahora sí que estamos bien Downtown Puro Pero en este lado está Como que Es medio Poquito Aunque el downway está ahí al frente Y allá a la izquierda Mira Pero aquí es que está downtown Que lindo Ese que está ahí al frente Que tiene las cuatro puntas Es demasiado bonito Es el más brutal de todos los edificios Ok Mira, pongo la señal Y se ve ahí como que Ah, mira ahí la camarita del lado Verdad que me gusta mucho downtown Es brutal Este lugar Mira que lindo se ve Sí Y ahora quedo aquí Dice que siga Ay, yo no sé Ay, caramba, mi amor Que siga directo, mi amor La 408 Pero dice exit Ah, pues por aquí Ah, sí, 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 sí Es por ahí, es por ahí Ok Mi amor, ¿qué está pasando? Ay, mi amor No sé qué está pasando Y mira lo que está aquí El downway center Oh, sí Ahí es donde juegan los Orlando Magics Y donde hacen los conciertos bien grandes Y eventos bien gigantes aquí Ahí fue Ahí vino No, Baponi No es que yo lo siga Pero yo como que... No, Baponi estaba en el Camping World Era en el de allá Que es el de soccer Ok Mira, qué brutal, qué impresionante El downway center Ahí están los Orlando Magics Ahí ha venido Shakira, Ricky Martin Y toda esa gente Es bien impresionante ese sitio Yo cuando yo marido hacíamos Google Nosotros íbamos alrededor de ahí a llevar Traíamos mucha gente ahí Sí Y pagaba bien Y me ponían robos Sí, sí, sí Oh, no puede ser Me siento de lo más bien En verdad que el carro está... Se siente brutal En la calle se siente Súper sólido Como que bien Quieres perder el pelo Eh, como que bien Como potente Pero a la misma vez como tranquilo Si quieres ir tranquilo Eh... En verdad que Es una experiencia muy bonita Muy chévere En verdad Me encanta Vincent está por ahí Vincent está jugando De lo más bien tranquilo Ahí tenemos a Oliver allá tranquilo El carcí cayó brutal De show Sí Mami está guiando Ay, entonces cuando salimos de Bayway Que fuimos a comer Oliver estaba señalando la telura Que se parece a nuestra guagua Y decía esa, esa Parece que no le gusta el carro como Oliver Sí Pero pues Es un cambio que uno hace en la vida Poco a poco uno se va acostumbrando Y... Y... En verdad que estoy súper súper contento Me encanta Miren lo que nosotros tenemos por aquí Mira lo que encontramos aquí Esto está brutal Miren quiénes están en la pantalla del Tesla Mira, mira Oh, miren a Family Flood Míralos ahí Estamos en el Tesla Jeje Mami Uepa Ya estoy en Autopilot Oh, sí Oh, y ya tenemos bien set el carro O sea, bastante Bastante Bastante... Listo Que nos sentimos en el carro Guiándolo No nos sentimos como que Va a pasar algo malo Como Adista ahorita se sentía así Ya aprendimos a cambiar las luces Esquielta Y apagarlo Y cambiarlos a la derecha Y apagarlo Sabemos operar con aire acondicionado Ya... Ya sabemos acercarnos O mantener Saber qué distancia queremos entre los carros Y Autopilot Sabemos... Sí Sí Es bastante Y es bastante sencillo Esa pantalla que está ahí Se mueve súper fácil todo como que fluye bastante bien así que hasta aquí hasta aquí ha llegado este vlog yo espero en verdad que les haya gustado mucho vincent vincent dice dale like dale like dale like pero yo mal ok mi amor y nos vamos a ver en el próximo vlog adiós adiós no pero mammy diga que oliver hizo el payway ay no me hagas ok lo voy a decir rapidito rápido rápido vamos para el baño hace como si estuviera haciendo el 2 llegamos me dice que le quite el pantalón le quitó la ropa interior le quitó las medias, los zapatos no hizo ni pipi, no hizo ni el 2 y estaba después jugando conmigo el pantalón, el pantalón y después me decían las medias, las medias y después decían los zapatos, los zapatos y decían que sueño de eso hacer un show de niños así que muchas gracias por vernos y hasta aquí ahora sí bye 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 asmig Hernández Gracias por ver el video.